Mientras tanto, en la campaña, hubo un encuentro este fin de semana convocado por los precandidatos aconsejales de la lista que encabeza Pablo Havkin con la juventud. Se reunieron en el Teatro Vorterix de la ciudad de Rosario. Con imágenes, compartimos esta convocatoria encabezada por el propio Havkin junto a los otros dos integrantes de la lista. Una de ellas, Verónica Irizar, el otro, Lichuseno. La idea o la convocatoria es a los jóvenes para formar parte de la campaña Movimiento de Rosario con un objetivo que es fundamentalmente llevar adelante una campaña en donde la juventud sea la protagonista. Los candidatos de la lista Adelante Rosario compartieron y dialogaron con los jóvenes fundamentalmente en el que se destacaron temas de interés referidos a la búsqueda de empleo, inclusión, la nocturnidad y la movilidad en la ciudad de Rosario. ¿No, Pablo? Sí, empezando el movimiento con Mero, con Lichu y haciéndolo con los jóvenes desde el primer día. No venimos acá a decir a los jóvenes que ustedes son el futuro, pero dentro de un tiempo. Es hoy, lo empezamos a discutir hoy y así arranca el movimiento de Rosario. Los jóvenes somos el presente, hay que involucrarse y acá estamos. Forma parte de la campaña entonces de la lista del oficialismo. En cierta manera, acordate que en el Frente Progresista hay tres listas de precandidatos aconsejales y una es la que encabeza el secretario general del municipio, fogoneada por la propia intendenta municipal, que hizo este encuentro apuntado fundamentalmente a los jóvenes en un teatro como es el Bordrix en Barrio Refinería de la ciudad de Rosario.